¿Qué es el negocio familiar? Esto es un negocio familiar y la familia está toda ella involucrada. Desde que son pequeñitos, pues ayudan, colaboran en todos los procesos de lo mismo en las parcelas, que en el ordeño, que en la elaboración de quesos. Parece que siempre ha estado muy mal visto el campo relacionado con todas las personas, y especialmente con las mujeres. Ya simplemente los padres decían, vete, estudia, sal de aquí, hará algo mejor, y no está valorado. Pues el ciclo de manejo de los animales no es nada complicado. Por la mañana están estabuladas, se ordeñan, y al momento acaban de ordeñar, las sacas al campo. Depende del día. Si está lluvioso, son ellas las que no quieren salir y se quedan en casa. Y si no, pues salen al campo y están toda la mañana. Estamos muy satisfechos de cómo nos van las cosas en producción ecológica. Yo creo que no volveríamos para nada a convencional, porque además de una forma de vida es una forma de pensar. Para estar aquí tienes que estar convencido de lo que haces y a gusto con lo que haces. Entonces yo creo que para nada. Ni tierras, ni animales, ni nada. No volveríamos a convencional nunca. No volveríamos a convencional nunca. Presện, a lakamera, laamera, laamera, Этот住lo 2019. ического.